Sin amor Todo ha sido un fraude para el corazón Sé que soy un loco y he perdido la razón Sin amor No puedo vivir ya Sin amor ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el amor? Busco una mirada, busco un poco de calor Sin amor No puedo vivir ya Sin amor Sin amor Todo me da vueltas, todo es un error Soy un laberinto que tiene solución Sin amor No puedo vivir ya Sin amor Cuántas ilusiones se han quedado atrás Sueños y promesas que no quiero recordar Toda una mentira, toda una mentira, toda falsedad Un maldito engaño que me llena sin parar Sin amor No puedo vivir ya Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Gracias por ver el video.